Buenos días a todos. Hoy quiero comunicarles tres decisiones, dos de ellas políticas y una personal que quiero hacerles a continuación. Bien, pero antes déjenme que brevemente en un minuto les cuente quién soy y de dónde vengo. Miren, en julio de 2006, por el azar, por la casualidad, que yo estaba trabajando de abogado, mi profesión, en una entidad financiera, en la sociedad civil, pues todavía no era padre, viviendo emancipado, trabajando y estudiando a la vez, trabajando en una entidad financiera, haciendo mi trabajo. Me eligieron presidente de una plataforma que no tenía ningún futuro, que se llamaba Ciudadanos. Una plataforma que tenía ceros caños, que no tenía ningún futuro y que nadie confiaba en ella. Pero unos cuantos locos muy cuerdos o cuerdos muy locos sí confiamos. Y montamos un proyecto político que defendía la libertad, la unión entre españoles, la regeneración democrática y la responsabilidad en los asuntos de Estado. Y eso se convirtió en un proyecto político que tuvo frutos en Cataluña, con tres diputados, luego con nueve. Y luego, finalmente, muchos españoles nos pidieron que nos extendiéramos en toda España. Querían que el centro político volviera a existir en nuestro país frente a los bandos, frente a los que querían dividirnos. Y eso es lo que hice, eso es lo que hicimos con otro grupo nuevo de locos cuerdos, de cuerdos muy locos, que querían que este país tuviera centro político y un proyecto liberal y constitucionalista. Ahí lo hicimos, lo hicimos a partir de las elecciones europeas de 2014. Y en estos cinco años hemos conseguido que ese proyecto nacional no solo sea un sueño, no solo sea una utopía, sino sea un proyecto liberal con siete eurodiputados, que es una de las voces liberales en Europa. Un proyecto liberal que gobierna hoy para 20 millones de españoles en cuatro comunidades autónomas, Madrid, Murcia, Castilla, León y Andalucía. Y que gobierna hoy en 400 capitales de España. Además de eso, conseguimos el mejor resultado de nuestra historia, paradójicamente con la misma candidatura, los mismos candidatos, el mismo programa electoral y las mismas propuestas. Hace exactamente seis meses, 57 diputados, tercera fuerza política nacional. Eso es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que España tenga un espacio liberal, un espacio de centro. Y eso, sin duda, para mí es muy importante y quiero agradecer a todos los que nos han hecho posible para llegar hasta aquí. Gracias por haber hecho posible que ese proyecto llegue hasta aquí, porque esto no es más que una estación, una parada para seguir el camino. Pero también les debo decir, comunicándole ya las decisiones que he tomado y que acabo de comunicar hace unos minutos, a quien tenía que comunicarse, no entiéndanlo, y la noche ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en primera persona, nunca he escatimado en responsabilidades. A quien le escogen para liderar un proyecto no se puede esconder, tiene que dar la cara siempre. Y yo es lo que he hecho toda mi vida. Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido, siempre he arriesgado y siempre he intentado ser valiente y coherente. Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho, lo que sí, de lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos, para que este proyecto, precisamente, en un Congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles que necesitan votar liberal y centro, y porque creo que, precisamente, por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Les decía anoche, y lo repito hoy, miren, cuando hay éxitos en un proyecto colectivo, los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos. Pero los líderes también saben, y sabemos, que los malos resultados son del líder. Yo lo he entendido así, yo estoy hecho de esa pasta, lo he mamado en mi casa, de gente autónoma y trabajadora. Lo he aprendido de mis entrenadores, que me han dicho que hay que luchar, pero reconocer los resultados y el fair play. Lo he aprendido de mis profesores, que me han enseñado valores y a ser respetable y respetado por los demás. Así que, creo que, en coherencia con lo que soy, no creo que a nadie le sorprenda. Hoy, lo vengo diciendo en muchas preguntas y en muchas entrevistas que ustedes me han hecho en estas últimas semanas, no creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos. Hay gente que puede pensar, muchos militantes y votantes de nuestro partido, que es injusto. Hay gente que puede pensar que es muy justo. Pero si les digo la verdad, sea justo o sea injusto, es lo responsable. Y a mí en mi casa me enseñaron a ser responsable mis padres, me enseñaron en las aulas mis profesores y en el agua mis entrenadores. Así que, a todos ellos a los que me han hecho ser así, de una manera u otra, de mi manera, hoy dimito precisamente para que este proyecto pueda volver a elegir y tomar las riendas del futuro del centro político liberal en España. Lo segundo que les quiero comunicar, otra decisión política, en coherencia con lo que pienso, con lo que soy, con lo que he sentido estos años. Llevo cuatro años de diputado nacional, parece que ha 30 años, pero les prometo que solo llevo cuatro años. Tomé el acta de diputado en enero del 2016 y ahora me tocará, me tocaría elegir ese acta, coger ese acta de aquí 20 días. Pero les digo una cosa, yo cada vez que he entrado en el Congreso de los Diputados me he pellizcado del orgullo, del honor, de la responsabilidad que supone servir al pueblo español, de ser un diputado que representa a los españoles, de ser alguien que defiende la unidad, la igualdad de los españoles. Que vas al Congreso, entras por la puerta y os prometo que cada día me he sentido orgulloso de eso. Y alguien que cada día se sentía orgulloso y feliz de entrar por la puerta del Congreso, no puede asumir ser diputado en un Congreso solo por una nómina. Ser diputado en el Congreso no es una nómina, es un honor, es una responsabilidad, es un sentido de Estado, es una forma de entender la vida y la vida pública. Así que yo no voy a... Y que en coherencia con mis valores, con lo que he aprendido y lo que soy, me conocéis compañeros, sabéis que lo hago por el bien de este país y por el bien de este proyecto. Creo que es momento de ceder el testigo, no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos cuatro años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso y que pueda hacerlo como yo lo he hecho estos cuatro años. Que sirva a España desde el honor y el orgullo que representa. Nunca estuve en política atornillado a un escaño. Lo vengo diciendo muchos días y hoy creo que muchos lo pueden comprobar. No es lo que me mueve, no es lo que me apasiona, me apasiona servir a mi país. Y creo que es mejor que lo haga alguien que esté al 120% y que entre por la puerta y lo haga exactamente igual que lo he hecho yo, con una sonrisa y con la felicidad de representar a los españoles. Y la tercera decisión que les quería trasladar, la primera es que dimito como presidente de Ciudadanos, la segunda es que no voy a tomar el acta de diputado. La tercera decisión, que ahora les comunicaré, tiene que ver con la situación también actual, con mi situación personal, es una decisión personal. Pero antes déjenme que les diga, antes de anunciarles esa decisión personal, quiero citar una frase del presidente Obama, a quien muchos de vosotros sabéis que admiro. Y decía el presidente Obama una frase que creo que hoy viene a la coyuntura española perfectamente. Si para ganar tienes que dividir a la gente, vas a tener un país ingobernable. Efectivamente. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho por este país. Lo más bonito que lo dije ayer que haya servido a este país, a España. Pero les digo también, les confieso que como alguien moderado, como liberal, como constitucionalista, me preocupa, como a millones de españoles, el país que hay que gobernar ahora. Así que como yo ya no voy a tomar decisiones, a los que tengan que tomar decisiones, les deseo suerte y mucho acierto. Porque no hay excusas. Hay que liderar bien este país y no permitir que este país vuelva a los rojos y a los azules, que este país vuelva al odio, que este país vuelva al sectarismo. Llevo años peleando para que en mi tierra, en Cataluña, nos demos la mano. Para que los catalanes y el resto españoles rememos en la misma dirección. Vengo diciendo durante mucho tiempo, me habrán escuchado, he sido muy pesado, he dicho, no podemos dividir a los españoles en rojos y azules. Hoy más que nunca me reafirmo que los españoles no pueden dividirse entre rojos y azules. Es el momento de unir a los españoles. Y los líderes políticos pueden hacer dos cosas en la vida. Buscar las diferencias y dividir a los españoles. O buscar lo que nos une y tratar de darnos la mano para tender puentes. Yo he sido, en mi trayectoria política, creo que de los segundos hasta la saciedad. Muchos me han escuchado decirlo y lo repito hoy aquí con orgullo. Sigo pensando lo mismo, más allá de un mal resultado. He celebrado muchas noches electorales de éxito, de crecimiento. Muchas noches bonitas en los últimos cuatro años en particular. Un mal resultado, en este caso, déjenme que les diga, no cambia mi opinión ni de mi país, ni mis valores, ni mi ideología, ni lo que deseo para España. Es más, precisamente por todo eso, creo que tengo que dejar el cargo de presidente y creo que no tengo que tomar ese acta de diputado. Así que hay mucha suerte y acierto a los dirigentes políticos de otros partidos que tengan que tomar decisiones en los próximos días, porque de ello depende que este país no se divida y que se una, que es lo que siempre he deseado. Y espero que, aunque sea desde la distancia, pueda ver cómo se recompone la unidad nacional, en definitiva, la igualdad, la libertad y los valores constitucionales. Y para finalizar, como les decía, la tercera decisión es personal. Y la tercera decisión es que dejo la política. Dejo la vida pública, también en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política. Miren, he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, he conocido a gente maravillosa por el camino, he aprendido de cada español que he saludado en cada provincia de este país. Me he sentido muy orgulloso de pasear por este país, de escuchar a mucha gente, de reunirme con muchas entidades, de saber cuáles sean los problemas de los españoles. He intentado, con toda humildad, con mis aciertos y mis errores, servirles, servir a mi país. Pero creo que, en coherencia con lo que soy, les contaba al principio, yo vengo de la sociedad civil, yo tengo una profesión, me han enseñado en mi casa a trabajar, con mis manos, con mi cabeza, con mis valores, y es lo que quiero hacer, trabajar, lo he hecho por España, seguramente cuando acabe mi vida, el día que estén mis últimos días de vida, seguramente, si me preguntan qué es lo más bonito que has hecho en la vida, les diré, servir a España, mi etapa en la vida pública. Pero les digo una cosa, hay que seguir soñando, hay que seguir disfrutando, hay que seguir con ganas y hay que ser feliz. Y si bien la política para mí lo ha sido todo durante estos años, la vida es mucho más que la política. Yo tengo vida, la tuve, la tengo y la tendré lejos de la política, con mucho respeto a lo que hacéis y por lo que trabajáis, pero también creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, en todo momento, a mis amigos, que me veían por la tele y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos o tomando un vino y hablando. Y a todos vosotros, compañeros, que he aprendido mucho de vosotros, que me siento muy honrado de dejar este gran equipo que hoy veía en esa ejecutiva. Por eso, como la vida sigue, como las cosas pasan, yo quiero ser feliz. He sido feliz durante este tiempo, no es que para la menor duda, pero quiero seguir siendo feliz. Lo haré alejado de la política, viendo seguro que con orgullo, con preocupación, con ganas, porque yo amo a España, yo amo la libertad, yo amo la igualdad, pero lo haré con gratitud, sin rencor, sin mirar atrás, simplemente satisfecho del trabajo bien hecho, de haber sido honrado, de haber liderado un partido sin un solo caso de corrupción en más de diez años, de tener gente honrada y gente de verdad a mi alrededor. Así que gracias a todos los que me habéis permitido representar a los españoles. Gracias a todos los millones de votantes por este camino, duro, largo, pero maravilloso que me habéis dado, por serviros. Es lo más bonito, repito, que seguramente habré hecho en mi vida. Pero permitidme que siga mi camino. Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero. Que me dedique a mi familia. Os dije que quería ser el presidente de las familias. Está claro que no lo voy a ser, pero sí voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Es lo que creo que se merece. Gracias. Aplausos. Aplausos. Así que sin más, sin más, me despido hoy, pero seguiré. Seguiré la vida pública desde algún lugar, desde algún trabajo, desde algún lugar, porque esto, la vida pública a España, a mí me apasiona. Pero es verdad que llega el momento de vivir una nueva etapa para volver a recuperar esos valores y vivirlos desde la distancia, pero desde la admiración. Así que gracias compañeros, gracias a los compañeros también de la prensa, que hemos lidiado, acompañado, vivido tantas cosas estos últimos años. Gracias a todos los españoles que me hayan votado, ¿no? Porque en definitiva yo he intentado servirles a todos ellos. Así que nada, compañeros, compañeras, no sé si es un hasta siempre, hasta luego, hasta pronto, pero en todo caso, déjame que diga antes de acabar que a mí como apasiona la libertad quiero acabar hoy diciendo ¡Viva la libertad! Gracias. 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 Gracias.